Cuando yo llegué a Oaxaca, llegué con la idea de estudiar un poco de la historia de la fotografía en Oaxaca. Yo estoy dando esto para entrar a la Guelaguetza, ¿no? Y empecé a trabajar los archivos fotográficos en Oaxaca y es interesante para mí reflexionar que es a través de la fotografía que yo llegué a la Guelaguetza como un tema de investigación. Y llegué por varias entradas que voy a dar algunas pistas hoy. Uno es que cuando entré a los archivos fotográficos, tanto del archivo estatal como de los fotógrafos, los estudios fotográficos particulares, muchos de los cuales tienen muy ricos archivos, incluso con negativos. Una cosa que empecé a notar es que en el archivo fotográfico de Oaxaca, a partir de los años 20, que es cuando empiezan a proliferar las fotografías y los retratos de individuales y los clientes de los estudios fotográficos, el cliente más importante de los estudios fotográficos, bueno, eran las familias oaxaqueñas que iban para sus retratos, pero el otro cliente más importante era el Estado, el gobierno oaxaqueño. ¿Y qué tipos de fotos comisionaba el gobierno oaxaqueño? Comisionaban series de lo que se llaman tipos étnicos o tipos indígenas. Entonces, ahí me despertó la pregunta. Bueno, había dos cosas que fijé en el archivo. Uno es que a partir, digamos, de 1926 hasta mediados de los 30, empiezan a aparecer más y más fotos de tipos indígenas. O sea, los fotógrafos sacaban, yo tengo los ejemplos de esos que voy a mostrar en un rato, empezaron a sacar fotos de tipos indígenas en serie, para mostrar como un inventario de todos los tipos indígenas del Estado de Oaxaca, y esos eran comisionados por el Estado. Pero las otras fotografías que aparecen a partir de 1926, son retratos de señoras oaxaqueñas de la ciudad de Oaxaca, porque yo solo he trabajado estudios fotográficos en la ciudad de Oaxaca, y en los retratos de las señoras a partir de 1926, 27 y 28, con más fuerza, y con más fuerza aún a partir de 1932, que es el año del homenaje racial, las señoras de las familias de Oaxaca empiezan a posar para sus retratos en traje, antes de los años 20, digamos, se posaban para sus retratos familiares o individuales, en vestidos, vestidos que es lo que se podemos decir, europeos o occidentales, pero a partir de una cierta época empiezan a posar en traje. Entonces, dos preguntas me interesaban en mi investigación, uno es cómo los oaxaqueños empiezan a interesarse en esa idea de cultura, como algo que se toma un inventario a partir de la idea de tipos en la fotografía, y la segunda pregunta es cómo es que las señoras oaxaqueñas, de lo que se puede decir las familias, buenas familias, no es una palabra que yo uso, pero que se usa, las buenas familias, cómo es que de un momento a otro es posible o deseable posar en traje indígena, porque si yo miro los archivos fotográficos del siglo XIX, eso no existía, era más o menos, no era pensable, imaginable para una señora del porfiriato, digamos, posar en un huipil, posaba en otra ropa. Entonces, esos dos cambios me empezaron a desarrazar a partir de la fotografía. Bueno, un evento que marca un hito en esa historia es el homenaje racial de 1932, que es un evento más o menos ahora bien conocido, cuando yo empecé mi investigación hace más que 10 años, no era tan reconocido como origen de la Gela Getza, el homenaje racial era celebrado, ahí hay más información ahí, también en el folleto que dan. Se celebró por primera vez en 1932, en el sexenio del gobernador López Cortés, para coincidir con el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Oaxaca, y el director Alberto Vargas, un conocido artista oaxaqueño. Se organizó, tenía muchos de los mismos elementos que la Gela Getza de nuestros días, empezó con, empezando con la forma de organización, que invitaron, tenía lo que se llamaba el comité organizador, que era del estado de Oaxaca, del gobierno de Oaxaca, y era compuesto, casi en su 100%, digamos 80% compuesto, por gente del entonces Instituto de Educación Pública de Oaxaca, eran maestros y profesores. El comité organizador decidió todo el escenario, decidió quiénes iban a ser las delegaciones, y la organización, tenían delegaciones indígenas, que se llamaban, no delegaciones en ese entonces, sino, usaban la palabra entourage, que es francés, pero supongo que es español también, de lo que se llamaban indígenas autóctonos, pero cada delegación era presidida por lo que se llamaba un embajador racial. Y entonces aquí vemos la embajadora racial del valle, con su grupo de indígenas que la acompañaba, y ese es el escenario que tenían en el cero para el homenaje racial. Otro dato interesante del homenaje racial, es que el Estado controlaba muy fuertemente quiénes sacaban fotos y cómo las fotos circulaban. O sea, el único fotógrafo era Pérez Aragón, que era el único autorizado para sacar fotos del homenaje racial, el Estado… hay documentos en el archivo del Estado, que esos contratos dicen que nadie más podía sacar fotos y comercializar fotos. O sea, desde el comienzo, el Estado lanzaba con su homenaje racial y controlaban la circulación de imágenes. Era parte de un proyecto político de construcción y defensa de una identidad oaxaqueña. Bueno, otra cosa que se puede mencionar sobre el homenaje racial, que voy a mencionar más tarde, un punto que quería enfatizar en mis conclusiones, eso era la participación de los educadores en ese proyecto, a partir del Estado. Y el otro, desde el comienzo, en el homenaje racial, había muchos conflictos políticos. O sea, para mí, viendo la historia del homenaje racial, de la guerra y la guerra, siempre han sido eventos políticos, acompañados muchas veces por conflictos políticos. En el primer homenaje racial, por ejemplo, había un conflicto muy… más o menos fuerte, entre dos facciones de la ciudad y del gobierno, al favor de dos candidatas para la apuesta de la señorita Oaxaca. Había una señorita Oaxaca que era apoyada por la Facultad de Derecho y otra candidata apoyada por los militares y otras facultades de la universidad y se agarraron a golpes en el Zócalo. Entonces, es interesante ver que no siempre… no ha sido un evento de consenso, ha sido un evento cuyos conflictos reflejan tanto su importancia para los oaxaqueños como su carácter como un evento netamente político. Bueno, este es un ejemplo de fotos de la época, lo voy a brincar. Aquí tenemos un ejemplo del archivo del fotoestudio Ramírez, que el fotógrafo Manuel Ramírez, es uno de los más importantes de la época y uno de los fotógrafos que el Estado contrataba para sacar esas series de tipos indígenas. Aquí un ejemplo del tipo mixteco, sacaba más o menos alrededor de 1926, cuando era gobernador interino el Gennaro B. Vázquez. Gennaro B. Vázquez era muy importante para todo ese proyecto de la Gela Guetza y del homenaje racial. Por un lado, era un etnólogo, un antropólogo e un indigenista. Era encargado de unificar un gobierno estatal post-revolucionario en una época cuando el Estado de Oaxaca estaba bastante dividido, fragmentado. Y como antropólogo e indigenista, se veía en la cultura un tema, no un tema superficial, sino un tema importante y útil para unificar al Estado. Y justamente cuando se pasa por los archivos, de las decisiones sobre las prácticas culturales de su administración, la cultura tenía un papel muy importante. Y está en la administración de Gennaro B. Vázquez, que todas las ideas de tipos racionales, raciales de regiones, que en la época se llamaban racial o lo que ahora llamamos cultural o indígena o étnico, tenían sus raíces. Gennaro B. Vázquez también era interesante porque entre sus estudios, uno de los temas más importantes para él era la música. ¿Alguien va a hablar de la música? No voy a hablar en preciso de la música, pero él tenía su teoría que la música era donde se ubicaba lo que él llamaba el alma del pueblo oaxaqueño. Entonces, lanzaban concursos para canciones que mejor reflexionaban el alma oaxaqueño y los lanzaban en las varias regiones del Estado. También usaban los fondos de las misiones culturales del Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal para organizar institutos sociales en las regiones. Y los institutos en las regiones eran dedicados, según los mismos documentos que se encuentran sobre su organización y fundación, eran dedicados a profundizar las culturas e identidades étnicas locales. O sea, en el Instituto Social Yalalag, su propósito era profundizar, consolidar, identificar y un poquito homogenizar la identidad, la cultura de esta zona de Yalalag. Una cosa interesante para mí en las fotografías de los institutos, también se nota que las maestras y los maestros de la época que enseñaban a los institutos sociales usaban traje, siempre aparecen las fotos con trajes, o sea, la idea era que los maestros se identifiquen también con la cultura indígena que estaban enseñando. Entonces, parte de eso era enseñar a los Yalalag, ser más Yalalag, que puede sonar un poco ridículo, pero era importante para fundar esa idea de lo que es la cultura. Hay otra foto del Instituto Social Mixteco, en Tlaxiaco, donde están enseñando iconografía que consideraban propio de los mixtecos, esa era parte también de las misiones culturales. Aquí una foto de los diplomas que daban en el Instituto Social Mixteco, y es interesante porque en el centro hay uno de los arquitectos del homenaje racial y por lo tanto de la Gela Getza, Policarpo T. Sánchez, que era director del Instituto Estatal de Educación Público de Oaxaca. Bueno, entonces, esta es la primera página del álbum del Cuarto Centenario, que es una de las fuentes, creo que otros van a hablar del mismo fuente, una de las fuentes más importantes para ver el contexto, la significación y la política del homenaje racial, porque como eso es álbum del Cuarto Centenario de Oaxaca, y aquí se ve la figura de la señorita Oaxaca, supongo, con la ciudad de Oaxaca, y el homenaje racial era parte de esto. Y aquí se nota el fuerte carácter del político, del contexto del Estado, como promociona este evento del homenaje racial, que bien que tenga sus raíces en el lunes de cerro, etcétera, la forma específica y los conceptos de cultura y de región que manejaban, eran muy parte de este proyecto del Estado para fortalecer la unificación del Estado de Oaxaca. Es de mostrar más, porque me gusta la página de las glories de Oaxaca, que para un Estado post-revolucionario, no tiene nada que ver con la revolución, sino con Perfirio Díaz y con Benito Juárez. Tenían también, incluso aquí se ve, voy a mostrar tres páginas, creo, del álbum que tienen las fotos tomadas por Pérez Aragón, de los retratos oficiales de las embajadoras raciales, uno de cada región. Entonces hay de… ¿Cuál es la primera? Bueno, la segunda es de Juxtahuaca y de Huahuapan de León. Este… ¿Cómo? Nochislanas, en los tres de la Mixteca. Una cosa interesante de estos, es que esos no eran… La idea de las embajadoras raciales no era para que sean lo que podemos considerar ahora indígenas, sino que la gran mayoría de las embajadoras raciales eran de familias de los élites de las regiones. O sea, de esta manera, se integraban los élites, que estaban algunos en franca rebelión contra el Estado, contra el gobierno revolucionario, se incorporaban también las simpatías de las élites de las regiones y era a partir… Para mí es interesante que lo hacían a partir de la cultura, o sea, identifiquen con esa cultura, con esa fuerte cosa que queremos crear, que es el sentido de lo que es Oaxaca. Otro, bueno, esos son de Huicatlán, Ejutla y no leo la… No sé por qué, está fuera de foco en mi cosa de Ejutla. Y aquí, obviamente, del Istmo y del medio, este Margarita Santayala, que era la señorita Oaxaca, era la que ganó la competencia o el conflicto o la bronca, lo que sea, para quien sea la señorita Oaxaca. Una cosa interesante que voy a mencionar muy rápidamente de la cosa de la presencia del Istmo, tanto en el homenaje racial como en la misma imaginación de lo que es la identidad cultural de Oaxaca. Es muy… O sea, para entender eso, lo que he tenido que hacer es ir un poco más allá, más en la prehistoria, digamos, del homenaje racial, en la prehistoria de la Gela Getza, al siglo XIX. Y en el siglo XIX resulta que… O sea, resulta que ese homenaje racial no era inventado de la nada, ¿no? Había muchos debates, discursos, publicaciones, libros, estudios, en el siglo XIX sobre… de intelectuales oaxaqueños y su pregunta era ¿qué es Oaxaca? ¿Quiénes somos como oaxaqueños? Entonces, se surge esa ansiedad, esta preocupación por identificar quiénes somos como oaxaqueños. Y los dos problemas que… problemas, entre comillas, que enfrentaban era la gran diversidad del Estado, o sea, hacían inventarios de los tipos, de los trajes, de las culturas del Estado y decían, a ver, hay muchas culturas aquí, hay mucha gente que son diferentes y todos son oaxaqueños, pero tenemos en el sentido del discurso del siglo XIX, liberal del siglo XIX, de fundar una genealogía para decir quiénes somos como oaxaqueños. Y una de las figuras más importantes en ese debate era Manuel Martínez Gracida, y su argumento era que los únicos oaxaqueños originarios, o sea, que siempre han sido de Oaxaca y no de otro sitio, y tome ese argumento en parte del padre Guy, pero que los únicos originarios eran los zapotecos del Istmo. Y en todo lo que escribe en sus imágenes de los trajes del Istmo, enfatiza varias cosas, que los trajes son bonitos, enfatiza esto, enfatiza también que esa ropa es de la aristocracia, siempre usaba esa palabra aristocracia, nobles, élites de los zapotecos y ismenios, entonces eran los que quedaban un raíz civilizatorio, digamos, al discurso de quiénes somos como oaxaqueños, a la vez que el inventario de la diversidad daba diversidad, entonces era siempre una lucha cuando lees esas escrituras, esos libros, esos textos, esos estudios, siempre tú ves ellos debatiendo entre esas cosas de cómo podemos hacer una civilización unificada, con un origen, una genealogía y ser diversos a la vez, y eso es algo que se repite esa preocupación a través de la historia intelectual oaxaqueña, me parece, si he enfatizado mucho la cuestión de la política en los orígenes de la guela guetza y del homenaje racial, yo creo que es igualmente importante enfatizar que una más o menos larga historia de intelectuales, escritores, artistas que se han preocupado de la identidad oaxaqueña y eso viene a tener su fuerza, su influencia en la guela guetza, entre otras cosas que el Genaro B. Vázquez que mencioné antes, él compró todo el archivo de Martínez Gracida y lo leyó completamente, o sea, todos los documentos que tenemos ahora de Martínez Gracida eran propiedad de Genaro B. Vázquez y los leía, tenía muchas de las mismas ideas sobre lo que era cultura, lo que era diversidad, lo que era tipos étnicos y regionales gracias a Martínez Gracida. Bueno, con eso más o menos voy a concluir, un tour un poco desorganizado por la guela guetza pero es una historia muy complicada con muchos componentes, tengo dos puntos breves que quiero hacer de manera de conclusión, el primer punto es que la guela guetza es y siempre ha sido un espectáculo de cultura y de poder, como tal también siempre ha sido un espacio de conflicto político, los conflictos reflejan el carácter cambiante del Estado o quienes están incluidos en el proyecto del Estado y quienes no, el carácter de la guela guetza como un proyecto político es sobre identidades que están por construir y por lo tanto como tales son objetos de debate público y si vemos eso como un proyecto político, un proyecto de construir, de defender identidades no se cabe muy bien, ese es mi segundo punto de conclusión, este no se cabe muy bien con todo el discurso de autenticidad, si la cultura es algo que se va construyendo, que se va defendiendo, que se va imaginando, aspirando a tener ciertos atributos culturales, entonces ¿qué es lo auténtico? ¿qué es algo? Bueno, lo dejo ahí. gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir, Alejandro y yo vamos a hablar de la indumentaria, es uno de los puntos que nos dan más deleite y por eso estamos en el Museo Textil y vamos a retomar algunas de las imágenes que nos presentó Deborah, pero antes me va a salir un poco de este tema para presentarles esto que quizá no sea tan evidente al inicio pero es la ley de la conservación de la materia que muchos estudiamos en preparatoria o en secundaria que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y entonces ahí tenemos varios modelos de combinación de elementos de plomo y de azufre donde si tenemos cuatro elementos átomos de plomo y cuatro átomos de azufre al combinarse seguimos teniendo cuatro y cuatro, si tenemos seis y cuatro después de la combinación siguen existiendo seis y cuatro y así y bueno cuando empezamos cuando nos dijeron de este panel lo primero que se me vino a la mente fue esto porque dije desde este punto de vista como conservador donde la química es parte de nuestros estudios dije bueno la indumentaria donde está porque desde mi punto de vista así se crea y también se puede destruir no solo se transforma y entonces que nos dice la ley de la conservación de la materia que es la indumentaria entonces es algo más allá y algo que es algo que se rige por otras leyes y que es muy difícil de definir y muy difícil de delimitar que siempre está en movimiento y está además el valor humano y emocional que queda impreso en esa indumentaria que eso es muy difícil de poner en circulitos grises y amarillos como esto entonces bueno Héctor ha presentado su propio sesgo profesional yo quisiera presentar el mío y más que sesgo profesional el sesgo familiar yo resueno mucho a lo que acabamos de escuchar de Débora porque yo también tengo raíces en esa prehistoria de la gelaguetza que nos acaba de presentar tan elocuentemente y quiero referir al por qué porque vamos a retomar este argumento en algunas de las imágenes que vamos a presentar la prehistoria de la gelaguetza me toca a mí muy de cerca muy en mis raíces porque en mi familia aquí en Oaxaca se conservaron fotografías de principios del siglo pasado una de las fotografías la tenemos todavía en el museo textil desafortunadamente no la incluimos la debimos de haber traído porque es una foto muy bella es una foto de mis tíos abuelos a la edad de 3, 4 años hacia 1905 vestidos de inditos vestidos de inditos para una celebración donde se exaltó la mexicanidad vestiéndolos de traje de manta y calzón con sus bigotes postizos sus sombreros de soyate y las jovencitas con faldas de enredo y con huipiles y unos 8 años después hacia 1913 mi abuela se fotografió vestida de huipil no de un huipil tradicional no de un huipil indígena sino de un huipil postizo un huipil hecho aquí en la ciudad con materiales de época pero representando a lo que ella llamaba Itandehui la princesa Itandehui que Michael ha estudiado como parte de un drama una obra teatral Michael Swanton que está aquí sentado en primera línea y que él me ha dado datos para entender exactamente qué fue lo que sucedió en esa época estamos hablando recién inaugurado el teatro Alcalá que tenemos a nuestras espaldas y ella participó en una obra teatral precisamente con motivo de la inauguración o las primeras obras que se presentaron allí una especie de zarzuela donde ella representa a la princesa Mixteca ataviada con un remedio de la indumentaria del siglo XVI con esos antecedentes tengo yo una larga historia de familiaridad con el textil y quisiera referirme junto con Héctor a algunas de las imágenes que ya hemos visto del homenaje racial de 1932 pero haciendo reflexiones de cómo esto se ha transformado hasta 2014 en lo que estamos viendo en estas fechas en las calles de Oaxaca en el convite y en la representación ahí arriba en el teatro pues bien vamos a comenzar las imágenes con esta que es un ejemplo de la exposición que tuvimos a finales del año pasado que se tituló de plata, vidrio y algodón reflejos de la ciudad en los pueblos indígenas de Oaxaca y es una imagen de la localidad de San Pedro que a Toni y en ella la reflexión que se hizo en la exposición fue cómo muchos elementos se vinculan unos con otros se entremezclan y adquieren un nuevo significado completamente Alejandro les puede hablar mucho mejor de esta idea porque es él quien curó la exposición pero esta imagen nos resultó muy apropiada para dar inicio a esta plática porque en ella se conjuga el huipil que vemos tejido en tela de cintura con un listón en el cuello importado de seda con listones que eran originalmente de origen de francés el collar con bastones de vidrio importado también vidrio italiano con cuentas italianas también y corales que venían de la costa y una mascada finalmente de tela completamente industrial haciendo un contraste muy fuerte con el resto del vestuario y entonces con esta imagen vemos cómo nada está estático ni solamente es valioso lo local y lo que se tiene en la mano muchas veces pensamos y damos preferencia a los cintos naturales al lado a mano y creemos que siempre fue así y a veces estamos idealizando un pasado que nunca existió del todo y entonces el propósito de esta exposición era mostrar ese mestizaje cultural que se veía reflejado en la indumentaria para recrear este atuendo en el Museo Textil tomamos como referencia una fotografía tomada por Donald Corddry en 1963 que les ilustramos aquí porque desafortunadamente no se conservan de San Pedro Quiatoni fotos de cuando estos textiles se usaban sabemos después de entrevistar en San Pedro Quiatoni a gente que recordaba las tradiciones y que reconoció a la joven en esta fotografía que nos dijo ella no está usando la ropa que ella usaba todos los días ella se puso este traje para el fotógrafo porque ya en ese entonces en 1963 ya no usábamos el huipil es un huipil antiguo que ella se puso y me dijeron la tela del huipil no la tejíamos nosotros la tela del huipil se la comprábamos a mercaderes que venían de la Sierra Mije y que nos gustaba la tela delicada de algodón y helado a mano que ellos nos traían y como ya nos explicó Héctor se decoraba el huipil con listón brocado importado de Chocoslovaquia se bordaba con seda no sabemos si japonesa o europea también el collar era una mezcla como nos ha explicado Héctor de elementos venecianos y del ismo y la mascada pues venía también de importación de Europa el traje distinguía a Quiatoni no había nada que compartiera otra comunidad de Oaxaca con estos elementos y sin embargo todo estaba hecho con elementos de afuera creo que aquí hay una reflexión en los hechos de cómo se construye la identidad cómo se ha construido históricamente y cómo se reconstruye para fines políticos en el contexto de la guetza y hablando de lo que viene de fuera les vamos a pasar esta imagen y me gustaría saber si alguien sabe de dónde es esta pieza a qué región o a qué localidad los remite ¿alguien sabe? no vamos a juzgar no vamos a calificar nada les vamos a pasar la siguiente y tal vez con eso ya les damos una pista el Istmo y son piezas sorprendentes de finales del siglo XIX que están resguardadas en el Museo del Quebranlí en París y pues en ellas vemos un lujo un derroche de lujos en cada elemento son telas de seda tafetas rasos encajes de algodón listones de seda costuras a máquina aquí esta parte central es un listón brocado y debajo del encaje a diferencia de lo que vemos actualmente hay un raso de seda color limón que hace resaltar todos los diseños del encaje la en agua es era totalmente magenta y esto realmente es un supuesto mío no es un traje completo no sabemos si se usó junto pero bueno era para ejemplificar un poco lo que había en ese momento y bueno del Istmo vamos a hablar un poquito del Istmo va a ser uno de los casos que vamos a tocar en esta plática porque se ha visto mucho en varios momentos y una de esas imágenes más emblemáticas de la región es la litografía de Claudio Linati de 1828 donde aparece una joven con una falda de enredo tejida probablemente en tela de pedal y una mantilla una tela sumamente abierta en la cabeza que podría ser el antecedente del vidamiro actual esta imagen es muy importante recordarla cuando vemos la siguiente que es un grabado de Charnet de 1888 donde vemos ya una prenda similar en tipo y en tamaño porque es un huipil muy pequeñito a la que vaya una relación muy completa entre la imagen y el huipil que nos queda y sin embargo vemos que ese huipil no está aquí no existe y entonces el huipil en sí mismo ya es una innovación ya es algo que apareció aquí todavía hay faldas de enredo quizá eran las faldas de caracol no lo sabemos y las enaguas que también hacen alusión al traje actual y entonces vemos en esta fotografía de 1900 que la enagua que porta esta chica es muy similar a la tipología de la enagua que vemos de finales de unos años antes que ahora está en Francia y entonces esto es interesante ver los cambios y cómo empiezan a utilizar telas completamente industriales telas que no se elaboraban localmente colores que tampoco se pueden obtener mediante los tintes naturales de ninguna parte ninguna parte da un amarillo limón ninguno da un magenta así de encendido las estructuras de los rasos tampoco es muy difícil lograr las entelares manuales y sin embargo no es tan importante el hecho de dónde vienen las cosas sino cómo lo emplean y cómo construyen esta identidad que empezó a hablar Alejandro hace un momento y entonces vemos cómo está esta transición podríamos decir entre los huipilitos muy cortos cómo empiezan a crecer y cómo el enredo empieza a dar paso también a las enaguas y entonces vemos que en muy poquitos años la primera imagen esta era del 88 esta es del 99 y esta es de 1900 más o menos y entonces vemos que son muy poquitos años y sin embargo el cambio en la indumentaria es inmenso y pues eso nos habla de un dinamismo y de un interés por experimentar y de un gusto por verse diferentes y por innovar que muchas veces queremos renegar y queremos que quede como lo queremos ver siempre y no queremos que evolucione y el ismo pues nos da pie nos da muchísima tela donde cortar para ir en contra de ese pensamiento Tenemos de la misma época y probablemente obedeciendo a diferencias sociales esta foto extraordinaria que le debemos al maestro Francisco Toledo si ustedes están familiarizados con las publicaciones del Yago esta fue la portada del Alcarabán una revista de crítica artística y de sucesos de conservación del patrimonio cultural de Oaxaca muy notable que desafortunadamente se descontinuó es una fotografía que se conserva en la biblioteca Benson en Austin y es uno de los tesoros que esperamos poder pues no repatriar el original porque va a estar difícil que nos lo den pero bueno conseguir una foto de muy buena calidad para esta biblioteca de investigación Juan de Córdoba para mí es una foto especialmente significativa porque si las comparamos con las fotos que nos mostró Débora y las que vamos a ver de el homenaje racial de 1932 vemos un antecedente a algo que ahora damos por hecho damos por hecho desde las fotos de Tina Modotti y desde los autorretratos de Frida Kahlo es decir la decoración del huipil una decoración geométrica hecha con máquina de coser pero en este caso no es la cadenilla no es el trabajo de la máquina de coser Singer que se introduce en el porfiriato sino que esto es anterior y creo que aquí está la clave para entender por qué este estilo peculiar de diseños lo que nos está mostrando esta hermosísima joven es un huipil decorado con cinta que se le ha sobrepuesto a la tela no está abordado el huipil es una decoración que técnicamente llamaríamos apliqué y el apliqué de esta foto que es la única que conozco de este estilo y que es muy temprana da pie a que ya en la época del homenaje racial tengamos una explosión de diseños que vamos a tratar de explicar y lo más inmediato es la aplicación a la nueva tecnología la máquina de coser la máquina eléctrica o de pedales cuyo resultado mostramos en el museo ahí está el antecedente de fines del 19 y aquí está el resultado popularizado ya vuelto algo accesible para todas las clases sociales en el ismo el huipil de cadenilla y siguiendo un paso más adelante llegamos a los huipiles con cadenilla y el bordado matizado el bordado recreando estas flores que inundan estas localidades y sin embargo al mismo tiempo pusimos estas tres imágenes al costado para recordar los pasos que hemos visto al menos en este pedacito y con unas muy poquitas muestras la variedad es mucho mayor pero para ir comprendiendo cuál ha sido la transformación del huipil y de su decoración en el ismo de Tehuantepec aquí este huipil es de pero mediados un poquito antes 1940 y aquí vamos a poner una pausa para irnos a otra región que es otro de los casos que queremos abordar antes de volver al ismo de Tehuantepec vuelvo a preguntarle si alguien conoce este huipil y de dónde es casi ahí está tricky de San Andrés Chicahuaxla y es interesante ver también que esto es de San Andrés Chicahuaxla porque generalmente asociamos el color rojo a esa región y sin embargo este huipil de 1890 más o menos es casi completamente blanco con algunos detallitos en rojo y en azul el rojo no nos dejemos engañar no es grana cochinilla es un rojo industrial el azul si es índigo si es un tinte natural pero el rojo ya no y entonces vemos cómo a partir este huipil es más o menos de 1890 los tintes sintéticos se inventan en 1856 en Inglaterra y vemos que en unos cuantos años llegaron a Oaxaca los hilos teñidos e inmediatamente se empezaron a dispersar en las comunidades y al ver colores vivos y accesibles pues los empezaron a utilizar y es así como empiezan a llenarse poco a poco de primero de rojo y azul y después de una infinidad de colores como vamos a ver en unos momentos más este huipil también es ya de principios del siglo XX pero seguimos viendo cómo sigue predominando el blanco sin embargo esta zona que se denomina la mariposa mayor por algunas familias ya incluyen muchos más colores ya no es nada más el rojo y el azul ya hay más colores y empiezan en estas bandas pequeñas a verse más colores también lo mismo en este ejemplo que vemos por azar es que nos llegó una consulta del Museo Nacional de Cerámica de Valencia conocimos este ejemplar donde también sigue predominando el blanco y este ejemplo ya es del Museo Textil de Oaxaca y ahí vemos cómo ya empiezan a llamar y a brincar la atención otros colores como el amarillo que es uno de los primeros que empiezan a entremezclar con la paleta básica del rojo y finalmente bueno no finalmente pero este es un ejemplo de los años 80 donde ya el rojo predomina muchísimo más y sin embargo a un costado vemos de donde partimos también en este brevísimo recorrido y entonces con estos dos ejemplos tan tan característicos yo también empecé a pensar en hacer un pequeño juego de imaginación y si en 1890 hubiera habido un grupo que dijera esto es lo auténtico que hubiéramos visto en el siglo XX y entonces esta imagen que también tomamos del libro de Daniel Dorothy Corddry de los años 40 con un traje de lo que asociamos generalmente con el nombre de Tijuana con grandes flores bordadas podría haberse visto así y que vale más que vale menos que cuál es su identidad cambió o no de ahí partió y sin embargo ya es otro modelo totalmente unos años después estas imágenes fue una hazaña del equipo del Museo Textil de Eva y de Abraham para crearlo para esta plática e incluso algunos personajes que se han mediatizado hasta el cansancio como esta imagen también nos cambia totalmente la percepción de los trajes en este caso del Istmo de Tehuantepec aquí vemos la cadenilla que nos platicaba Alejandro vemos la enagua y el olán pero quizá hubiera visto se hubiera visto así si en el siglo XIX algo hubiera dicho nunca se bordan los huipiles y solo se les pone un listón enfrente y si le bordan pues no pueden salir del pueblo a representarnos porque eso no es y entonces hubiéramos llegado a la gelaguetza a los finales del siglo XX con algo como esto tal vez algo totalmente distinto totalmente desentonante con lo que entendemos por el Istmo de Tehuantepec y sin embargo existió y qué pasaría si alguien traía esto qué es lo que diría ese comité vale o no vale es lo que estamos aceptando o no lo estamos aceptando los representa o no los representa Demos paso atrás a 1932 al homenaje racial del cual ya Deborah nos dio los antecedentes y examinemos qué traían puesto las embajadoras raciales entre comillas de Tehuantepec a la izquierda de San Jerónimo Ixtepec al centro y de Juchitán a la derecha estamos viendo estamos presenciando en estas tres fotos de 1932 que la decoración del huipil y de la enagua no estaba convencionalizada como la vemos hoy día en la gelaguetza o en las velas de Juchitán o en las velas de Tehuantepec es decir había mucha variación había variación en los estilos de bordado había variación en las técnicas y había diseños y estilos que hoy nos parecen exagerados que nos parecen inauditos y que no asociaríamos con el Istmo en general y con los pueblos en particular ¿a qué me refiero? la imagen de la derecha la que representa a Juchitán vean ustedes cómo está decorada tanto la enagua como el huipil con flores gigantescas si ustedes le preguntan a las señoras juchitecas hoy día les van a decir que las flores grandes son de Tehuantepec y son de mal gusto que en Juchitán eso nunca se ha abordado pues aquí está la foto para desmentirlo esto no es nada más una anécdota de cómo hay prejuicios de comunidad a comunidad en el Istmo hoy día se mantienen celos que se manejan incluso a nivel del textil sino que nos están mostrando que 1932 es justo un momento en que esto está en evolución ya nos mostró Héctor las fotos de Frederick Starr de 1890 vimos también las fotos de principios del 20 y no aparece decoración ni en el bordado perdón no hay bordado no aparece decoración en el huipil ni en la enagua es justo este momento los 30 cuando empezamos a ver la aplicación tanto en la cadenilla con la máquina de coser y bordado de aguja y se están experimentando diferentes estilos y esto da pie a que 70, 80 años después tengamos hoy día un derroche de colorido pero que no era representativo del trajismeño de esa época y esto lo podemos constatar en una gran vista del mismo homenaje racial de 1932 aquí está al centro la señorita Oaxaca que ya conocemos gracias a Débora la señorita Santaella presidiendo como representante del poder político a todas las delegaciones y vean ustedes que todas las mujeres del Istmo vienen con su enagua con el olán muy ancho mucho más ancho de lo que se estila hoy día pero ninguna de las enaguas ninguno de los buipiles trae ni bordado a mano ni de máquina de coser son prendas sobrias eso era lo que representaba el Istmo en ese momento vamos a regresar al caso de Chicahuaxla con otra imagen de Cordray en los años 40 donde seguimos viendo esta predominancia del color blanco abajo de esas cobijas de lana que llevan puestas por ser un día muy frío pero aquí vemos una imagen donde se deja ver más el color blanco y entonces haremos el mismo juego que hicimos con el Istmo de qué pasaría si esto hubiera perdurado de esta manera y entonces figuras públicas como hoy Lila Downs quien gusta vestir de estos huipiles como se hubiera visto vistiendo estos huipiles y cambia por completo la imagen en este coro de niños inclusive podríamos pensar que es otra localidad completamente distinta o cerquita de ahí pero otra y es muy interesante ver como aquí predomina el blanco aquí todavía hay como un 60 40 podríamos decir pero aquí ya domina totalmente el rojo y hay otros colores que ahorita vamos a ver en detalle como los colores neón porque yo les decía al principio que este huipil antiguo del siglo XIX solamente tiene rojo y azul mientras que este es un huipil que fotografiamos hace dos años en Laguna Chicahuaxla y donde ya vemos colores totalmente fosforescentes y neones como el verde el rosa el morado y esto no es nada más una cosa de color sino de diseños aquí en esta ocasión fuimos a platicar con una joven Marisela de 20 años de edad que cuando le preguntamos cuál era su motivo favorito de todo el huipil porque tienen un repertorio enorme de diseños nos dijo este la M y entonces qué dice ese comité la M existía o no existía se vale o no se vale eso no existía ¿no? y sin embargo viene desde ella es una propuesta propia tan propia que nos cuando la estábamos entrevistando nos dijo ella su amiga no sabe tejer y como no sabe tejer su mamá le hace los huipiles y como su mamá le hace los huipiles ella no tiene letras en su huipil y entonces nosotras decimos que está pasadita de moda y entonces quiénes somos para decir qué se vale y qué no se vale y hasta dónde llega el diseño y la innovación en estos huipiles y bueno regresando también a este álbum de 1932 donde la presencia triqui es muy reducida y de hecho dice nada más embajado de Juxlahuaca sin más vemos un huipil de copala parece ser algodón coyuchi porque es un color muy oscuro no es blanco como los otros que se observan en el álbum y aquí sentada con la delegación de la mixteca con las jícaras en la cabeza y es una de las poquísimas no se dice la única representación de un huipil triqui en la Guelaguetza que ahora son uno de los grandes ausentes y sin embargo los vemos de manera cotidiana a las mujeres en la ciudad de Oaxaca todos los días todo el año y es significativa a nuestro modo de ver la ausencia de los pueblos triquis porque los pueblos triquis son precisamente un pueblo contestatario un pueblo que reclama al Estado mexicano su autonomía no olvidemos que ninguno de los tres es autónomo han sido fragmentados en tres distritos administrativos diferentes justlahuaca sojuzga a copala putla sojuzga a chicahuastla y tlajiaco sojuzga a san martín y tunyoso y por qué no están presentes los pueblos triquis en la Guelaguetza dejamos abierta la pregunta quisiera ahora cambiar por completo de región y referirnos a algo que nos llega muy de cerca porque hemos trabajado a raíz de una pieza que logramos adquirir para el acervo una pieza de la cual estamos muy orgullosos porque es un textil extraordinariamente bello lo ven ustedes aquí a la izquierda es un pozahuanque que fue tejido en Tututepec Tututepec es una comunidad mixteca del distrito de Juquila donde tenemos el testimonio de las fotos de Teóbert Mahler que ha trabajado Bass que está de pie al fondo del claustro estas son fotos de Teóbert Mahler tomadas en los años 1870 mostrando que las mujeres mixtecas de Tututepec en ese entonces usaban justo este pozahuanque se daban el lujo de vestir esto como prenda cotidiana una prenda extraordinariamente laboriosa hecha con mucho esfuerzo con materiales muy bellos tiene franjas de algodón teñidas con añil tiene seda bueno Héctor hizo las determinaciones y encontró que no es grana cochinilla tampoco es un tinte sintético contra lo que se creía pero si tiene caracol púrpura el color violeta en estas franjas si es todavía caracol púrpura esta comunidad de Tututepec tejió estos extraordinarios pozahuanques que eran la prenda de fiesta para las vecinas mixtecas de varios pueblos en el distrito de Jamiltepec como San Pedro Atoyac donde Bodil Christensen una investigadora danesa tomó esta fotografía en los años 1950 la señora conservaba todavía el pozahuanque que le había regalado su esposo ella me lo platicó a mí yo la conocí en los años 70 y me dijo que su marido quien tenía dinero porque tenía reces cuando se casó con ella le dijo tú vas a vestir puro che bueno che es el nombre mixteco del pozahuanque no quería que usara la prenda cotidiana quería que ella se luciera se distinguiera y mandó a tejer me dijo cuatro de estos pozahuanques a Tututepec y ella los conservaba ¿por qué toda esta historia? ¿por qué entro en estos detalles? pues porque Tututepec es una de las comunidades que vemos representada en la Gelaguetza ok es una de las comunidades que vemos representada en la Gelaguetza pero no vistiendo estos extraordinarios textiles la tradición fue suprimida tenemos relatos de que en los años 30 la autoridad municipal la autoridad mestiza hizo un acopio de toda la indumentaria tradicional que pudieron conseguir y la quemaron en plaza pública imagínense lo que esto significa en términos simbólicos quemaron de un día para otro a la identidad indígena de ese pueblo y nos hemos dado a la tarea en el museo textil de pues tratar de recrear esta técnica que nos parece extraordinaria y entonces con base en el textil antiguo que tenemos en el acervo nos sentamos con Monfilia Bautista una artista no de Tututepec porque en Tututepec no hay quien teja ya se perdió por completo el arte textil bueno del tejido pero Bonfilia de la comunidad cercana de Pinotepa de Luis tenía interés y entonces nos sentamos con ella y al principio renegaba y le parecía imposible logramos recrear otra vez la técnica y ahora Bonfilia y su hija Maritza que aparece en la foto de abajo que tiene 16 años están haciendo estos lienzos extraordinarios muy laboriosos que son exactamente la misma técnica de Tututepec pero qué pasa en la Gelaguetza tenemos en la Gelaguetza una delegación de Tututepec y bailan las chilenas no bailan la música mixteca bailan las chilenas mestizas con un atuendo recreado con un enredo blanco la faja colgando que nunca se usa así tradicionalmente y para cubrir el busto desnudo una pañoleta como lo acostumbran las chinas oaxaqueñas del valle no recuerdo ni conozco ninguna evidencia de que esto se haya usado alguna vez en la costa mixteca pero bueno esto es lo que se ha avalado como la representación de esta comunidad para la fiesta de la oaxaqueñidad es un invento es un invento también lo que vemos representando a la Sierra Juárez de la comunidad específica de donde se representa y bailable del distrito de Islán no tenemos fotografías históricas pero del distrito de Islán tenemos algunas imágenes de principios del siglo pasado donde vemos que lo que usaban las mujeres zapotecas era sumamente sencillo en esta zona una blusa sin decoración no huipil blusa una en agua y un rebozo blanco y actualmente en la representación de la Sierra Juárez la delegación del pueblo de San Palomaco cuiltianguis lo que vemos es de nuevo un invento esto se ha vuelto muy popular porque la danza semeja un jaripeo las mujeres embisten a los hombres que las están toreando con un paliacate y se dejan tumbar y sin entrar en las connotaciones simbólicas que esto pueda tener refiriéndonos específicamente al traje lo que vemos es que la enagua está cubierta al igual que la blusa de bordados en punto de cruz que están retomando las revistas de manualidades esto no tiene antecedente alguno en las tradiciones textiles de Oaxaca esto es algo que se copia de fuentes impresas el mismo tipo de diseños que vemos en las revistas de manualidades graficadas en papel cuadrille es lo que se está abordando y que se está usando para representar una zona no estamos haciendo un juicio de valor no vamos a emitir una opinión de si es válido si la gente de Macuiltianguis quiere representarse así están en todo su derecho pero nuestro mensaje es que esto no corresponde a una tradición histórica esto es un esfuerzo por mostrar una imagen colorida una imagen de laboriosidad en el textil que no tiene antecedente histórico hasta allí dejaríamos este mensaje ya casi para terminar tenemos en esta otra imagen de ese álbum de 1932 esta primera fotografía con la embajadora de Tuxtepec y pues bueno si vemos esta imagen de Tuxtepec en 1932 y la imagen de Tuxtepec actual lo único que vemos en común es una piña en la mano pero no hay nada más y entonces también llama mucho la atención este delantal la falda blanca el quexquemel y como eso remite a otra región del país remite hacia Veracruz hacia el mundo jarocho hacia ese baile hacia donde se dice todavía que muchos Tuxtepecanos y Tuxtepecanas sienten más afinidad que hacia Oaxaca y entonces esto queda sumamente evidente al hacer esa comparación vean el brinco dejemos el baile que a continuación nos van a hablar sobre las danzas pero fijémonos en el vestuario y cómo fue esa transformación tan radical en mucho menos de 100 años y qué es lo que se acepta ahora hoy como región de Tuxtepec Por último quisiéramos hablar del atuendo que presentó un personaje que ya conocemos Débora nos dio incluso el nombre de la señorita Santaella la señorita Oaxaca que presidió el homenaje racial de 1932 examinemos su atuendo ella lleva puesto un huipil bordado en punto de cruz con diseños que nos parecen muy significativos en particular esta figura que aparece en el lienzo central y que hemos tratado de rastrear de dónde viene porque no es un diseño que encontremos en la indumentaria indígena que se haya estudiado que se haya documentado es un traje de nuevo como el de Macuiltianguis o como el de Tututepec que creemos que es un invento no es algo que haya tenido una tradición de uso en comunidad alguna de Oaxaca y de dónde surge esta figura que es distinta de todo lo que vemos en el registro muy muy detallado que tenemos del siglo XIX y del siglo XX porque tenemos un acervo muy grande en México de lo que se llaman dechados es decir muestrarios de bordado lienzos que las bordadoras dejaban memoria de los diseños que ellas heredaban o de los que ellas innovaban tenemos miles de dechados en diferentes museos en México el museo textil tiene la fortuna de conservar un acervo muy grande de dechados y en ninguno de los dechados aparece esto ¿de dónde viene esto? pues vemos paralelos en bordados italianos medievales y vemos que estos a su vez derivan de textiles brocados no bordados es decir tejidos y tienen antecedentes en tejidos otomanos es decir del imperio turco y yéndonos más atrás este mismo diseño con simetría bilateral con los pétalos que terminan en ganchitos lo vemos en alfombras indopersas del siglo XVI y yéndonos más atrás todavía la fuente del diseño es una representación estilizada de la peonía una especie vegetal particular en el arte chino esto lo han registrado lo han estudiado muy consensudamente especialistas en las alfombras orientales y nos dicen que el origen de estos diseños son textiles de los primeros años de nuestra era hechos en distintas técnicas en China y que se dan a conocer a través de Asia y llegan hasta el Mediterráneo precisamente por la rusta de la seda entonces lo que estamos viendo aquí es un elemento con una larga trayectoria en el arte occidental a partir de la influencia y a partir del gusto por el arte chino que llega a Oaxaca y en Oaxaca gusta y se usa para crear un huipil que conserva el formato de la prenda mesoamericana pero que está decorada con símbolos con diseños que nada tienen que ver con la historia de Oaxaca entonces lo que estamos viendo es lo que podríamos llamar eclecticismo iconográfico y concluimos con estas dos citas dos citas cada una de un gran pensador y sin embargo diametralmente opuestas Carlos Fuentes nos dice para crear debes estar consciente de las tradiciones pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo sin embargo Octavio Paz nos menciona que el arte popular es siempre tradicional es una manera un estilo que se perpetúa por la repetición y que sólo admite variaciones ligeras no hay revoluciones estéticas en la esfera del arte popular el arte popular por constituir un estilo tradicional sin interrupciones ni cambios creadores no es arte si se emplea esta palabra de una manera estricta se los dejamos nada más como una reflexión una provocación y después de todo este recorrido pues cada quien tengamos su conclusión personal pero como museo textil pues reconocemos esta evolución constante esta innovación y esta aportación creativa una aportación artística de todas las comunidades y que es lo que permite que textiles sigan vivos y latiendo al interior de las comunidades no nada más como un objeto de museo gracias Buenas noches muchas gracias yo soy Rubén Luenga soy etnomusicólogo investigador de música y músico he tenido el privilegio de conocer muchas de las culturas musicales de Oaxaca en especial la de la mixteca de donde soy originario y quisiera comenzar esta plática con un comentario sarcástico que un amigo hizo hace un año y que decía defendamos la única y auténtica pieza de la glaguetza la flor de piña y en verdad es la única y original pieza musical de la glaguetza porque sabemos su autor cuando se encargó por qué se hizo el encargo y en qué fecha de lo de lo demás no tenemos ni la más mínima idea bueno más o menos entre algunas piezas el jarabe mixteco recopilado arreglado y parece que con una gran confusión en 1958 por don Antonio Martínez Corro le he pedido a Héctor que me preste la foto de su exposición porque precisamente el jarabe mixteco recopilado por este músico originario de Guajuapan de León y después orquestado instrumentado para una monumental banda de viento como es Oaxaca y sus bandas pues vemos en el homenaje racial de 1932 que lo que representaba la mixteca no era una banda sino una orquesta vemos dos violines una flauta transversa una batería tipo un platillo de batería tipo jazz band ¿qué hace el jazz band en la glaguetza? y un contrabajo es curioso ver cómo se van construyendo las tradiciones y yo sí soy un creyente de la construcción y reconstrucción de la invención y reinvención de las músicas porque como músico la experimento y la vivo día con día pensar en la originalidad de la música que surgió en un momento y que en otro momento y que se perpetúa y que se va a seguir de la misma manera durante años creo que es la forma más errónea y la forma más arbitraria de pensarlo como se ha hecho en la propia glaguetza una de las grandes críticas que hemos hecho y en particular he realizado yo a los cuatro vientos en todos los tiempos es que la política de Estado del Estado de Oaxaca durante muchos años ha estado enfocada particularmente al desarrollo y fortalecimiento de las bandas de viento y incluso dentro del Estado pero sobre todo fuera se piensa que Oaxaca es banda y que las bandas de viento son los únicos entes musicales que prevalecen y que deben ser apoyados como los programas de desarrollo municipal los programas de dotación de instrumentos los programas PACMIG etcétera programas que se han venido arrastrando durante años bajo esa visión y han excluido a muchas otras manifestaciones musicales que están vivas y que incluso están en desventaja y hasta en peligro de riesgo de desaparecer o de extinción por falta de un mínimo apoyo o una mínima empujo para su desarrollo musical en 2011 12 tuve la oportunidad de formar parte de un equipo de coordinar una investigación junto con el doctor Sergio Navarrete en el Ciesas a la cual titulamos ECMO por sus siglas oaxaqueñas que tienen que acabar en O etnografía de las culturas musicales de Oaxaca y en este proyecto que simplemente fue realizar bueno simplemente hacer un diagnóstico etnográfico de las músicas de Oaxaca encontramos y vemos las profundas contradicciones y arbitrariedades con las que se ha manejado desde la parte del Estado y después las inercias que han llevado a la conceptualización de la música en Oaxaca una de ellas la más grave y la que con la cual ojalá estuviera algún miembro del comité de autenticidad de la Guetzaki sería la de la segregación por regiones de Oaxaca la música de la Mixteca la música de la Sierra Norte después la Sierra Sur los Valles Centrales el Istmo la Costa la Cañada y los Valles Centrales desde ese punto de vista y desde esa sonificación que se ha realizado y con la cual se establecen muchos de los criterios para representar la música en la Guelaguetza pues vemos tremendas ausencias y tremendas repeticiones de lo que nosotros preferimos llamar culturas musicales no regiones musicales ni músicas de los grupos étnicos porque las culturas musicales desde nuestra perspectiva son hechos musicales compartidos inteligibles que subyacen a las culturas etnolingüísticas e incluso a los territorios extensos e incluso a los territorios transnacionales en estos días en las comunidades transnacionales migrantes por ejemplo de mixtecos en el Valle de San Joaquín en Fresno Maderas Stockton Bakersfield en fin de esta manera como decía aquí Alejandro y Héctor podemos ver una subrepresentación de culturas musicales en la Guelaguetza y una sobre representación de culturas musicales en la Guelaguetza por ejemplo Tututepec que es una desde el punto de vista desde la perspectiva musical de la cultura musical donde se incluye la mixteca es una cultura a la que nosotros hemos nombrado la cultura de la chilena a partir del género musical que es compartido consumido inteligible entre un gran territorio y entre un gran número de pueblos originarios de esta manera Tututepec sería cultura musical de la chilena al igual que Guajua Pandelión con la cultura musical de la chilena al igual que Tlaxiaco con la cultura musical de la chilena al igual que Sola de Vega con la cultura musical de la chilena al igual que Jutla con la cultura musical de la chilena en fin una serie de saturaciones que en términos de la autenticidad y de la y de la representación no son congruentes en realidad no son en realidad congruentes a su vez que hay una ausencia y una subrepresentación de otras culturas musicales como la cultura musical triqui pero claro la música que es además lo único que nosotros hemos detectado y encontrado por ejemplo la música del rasgo el rasgo particular de la música vocal de la cultura triqui de San Juan Copala o de Tierra Blanca Sabana Copala es música que no tiene que ver con el sistema tonal funcional de origen europeo como todos lo conocemos o sea la música de corte occidental no sé como el jarabe del valle o el jarabe mixteco o ya llegaron los de hutla etcétera es música que más bien está relacionada con un sistema modal e incluso con un sistema microtonal relacionado con la lengua propia triqui por supuesto esto no es para nada atractivo ni colorido ni alegre como se ha dicho en términos del comité no es alegre para poder poner cantar a un tinujey cantos modales de lamento de la muerte y de los muertos cuando cruzan el umbral el abordar a la música de Oaxaca en verdad es un complejo complejo y una de nuestras propuestas a partir de esta etnografía de la música de Oaxaca es que como primer 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 recomendación que hacemos es hablar en plural y no en singular es hablar de las músicas de Oaxaca en Oaxaca no podemos hablar que hay música en Oaxaca hay músicas y estas músicas tienen comportamientos distintos y tienen relaciones y articulaciones a partir de estas culturas musicales que nosotros trabajamos y que todavía también es una propuesta en desarrollo que tendremos que seguir trabajando a lo largo de muchos años pero que vemos que es una buena forma de poder entender de alguna manera las formas de desarrollo y de articulación de las músicas y sus pueblos sus territorios sus sistemas musicales y todas estas interrelaciones que se dan entre ellas uno de los elementos que conocimos a partir de este trabajo investigación es lo que se dice el espíritu de la gelaguetza que es el dar el espíritu que vemos en los comerciales como en ese famoso promocional de hace un mes que era el dar el yo te doy esta generosidad del oaxaqueño que en verdad existe en una profundidad y en un sistema de intercambio de música en la Sierra Norte entre las culturas nige, zapoteca y chinanteca que es un concepto de intercambio musical maravilloso que se llama la gozona la gozona que tiene que ver con un intercambio de igual a igual de la música que se le da que se le lleva de una comunidad a otro con su banda filarmónica con su escoleta y que es recibida en la fiesta del pueblo que la llevó en el mismo sentido y en la misma proporción es decir con una banda filarmónica con tres, cuatro cinco días de ejecuciones musicales con un balance verdaderamente profundo y equitativo de él dar y recibir la música en la mixteca existió este intercambio de música e inclusive de otras artes escénicas como es la maroma el circo campesino a lo cual se le llamaban las correspondencias las correspondencias yo voy a tu pueblo te llevo la función de maroma que es de mi pueblo y yo y cuando sea mi fiesta tú me traes la maroma o tu música filarmónica de banda etcétera ese espíritu que es el que se anuncia en los spots de televisión en verdad existe pero existe entre estas dinámicas de la cultura musical de los zones y jarabes como la hemos denominado que se extiende desde los valles centrales a la sierra norte entre las culturas que ya mencioné me llama mucho la atención las fechas que se han manejado entre las exposiciones de Débora de Alejandro de Héctor y yo creo que nos dicen mucho porque es meramente el tiempo de la construcción de la nación de lo que Pascual Ortiz Rubio decía la reconstrucción de México y no es fortuito que en el 32 se establezca el homenaje racial que en el 34 Gabriel Saldívar escriba el primer libro de la historia de la música en México un excelente libro que es un clásico y que este año cumpliese 80 años que en el 34 se inaugure el Palacio de Bellas Artes que se cree el Instituto Nacional de Bellas Artes y que en el 33 Carlos Chávez haya escrito y conformado la orquesta mexicana una especie de homenaje racial a la música con una orquesta de instrumentos tradicionales indígenas Marina Alonso Bolaños una etnomusicóloga amiga quien escribió este libro que ha levantado bastante polémica y ámpula que se llama La invención de la música indígena de México finalmente menciona un poco la invención que lo que estamos viendo ahora y que estamos viviendo ahora y que incluso ya está cambiando ya no es o fue una invención que se producto de esta reconstrucción nacional que se comenzó por esos años y que venimos arrastrando y que incluso como en la M de Marisela de Sugipil hoy lo vemos en cambios totalmente vertiginosos y sin prejuicios en la Mixteca Baja en la parte del municipio de Coicoyán de las Flores San Martín Peras donde se ha desatado un movimiento increíble de jóvenes donde han dejado de lado el violín la jarana el bajo quinto este romanticismo que Pasatono promueve y toca por todos lados como Jordi Zaval Oaxaqueño pero que ellos finalmente dijeron ya no me interesa no me interesan tus violines oye pero eres de un pueblo de la Udero eres del Cremona de la Mixteca no me importa lo acústico no me importa el contrabajo no me importa a mí me interesan los teclados y un ritmo tecno ese movimiento al cual hemos nombrado el Mixteco nos ha dado tiene un gran auge en estos momentos y nos hace ojalá y nunca lo vea el comité de autenticidad porque se va a infartar porque es algo verdaderamente va a ser algo infartante y desconcertante para ellos pero esa es la música mixteca esa es la real música mixteca que se está dando en esos momentos en la montaña de la frontera con el estado de Guerrero en donde además la lengua tiene una vitalidad importantísima y la creatividad musical es de suma importancia porque ellos no están como decía el señor Paz no están perpetuando la cultura popular porque ellos están componiendo y componiendo no están repitiendo y hay una competencia voraz entre los tecladistas por quién compone más quién compone mejor quién saca un nuevo disco al año entonces multiplique tecladistas por producción al año por venta al año pero además lo interesante que todo está inscrito o todo se da en un escenario de la cultura mixteca del pensamiento mixteco de la economía mixteca del ritual mixteco y de la costumbre mixteca se produce para tener los discos listos en Todos Santos porque hay que recibir a los muertos con música se vende en el circuito de santuarios mixtecos durante la celebración el tiempo de celebración mixteco más importante que es la cuaresma se produce para el hablante mixteco porque todo el disco dice no dice canciones del pueblo bonito para ti la estética del diseño y la música totalmente en lengua mixteca nos dan cuenta de un mercado dirigido absolutamente para de los mixtecos para los mixtecos hablantes en ese sentido pues nos hace reflexionar y pensar que mi conclusión en estos términos es que la imagen estereotipada que fomenta por ejemplo la getza en la que los indígenas son los custodios de la antigüedad y del conservadurismo de la vestimenta de la música de los bailes y todo eso está totalmente fuera de lugar en casos como el movimiento mixtecno vemos que el pueblo indígena es el innovador es el vanguardista y el que no tiene ningún prejuicio para dejar de lado una historia que también fue inventada unos años atrás para comenzar a inventar una nueva historia muchas gracias y bueno yo voy a hablar de danza y esta noche me gustaría compartir con ustedes distintas visiones sobre la danza representada en la gelaguetza partiendo de la idea que la danza transmite concepciones del mundo y al mismo tiempo actualiza distintos ámbitos de la vida social las danzas y los bailes tradicionales se producen en un contexto social y cultural respondiendo a necesidades de la representación dancística en la que interviene lo social lo ceremonial el ritual e inclusive lo económico y lo político en este sentido hay que tomar en cuenta el contexto en donde se desarrolla el baile o la danza la historia del grupo social en la que se desarrolla así como la historia de la danza misma a partir de dos estudios de caso compartiré con ustedes las peculiaridades de la representación de la danza como acción concreta de la fiesta o ceremonial que junto con otros elementos son parte del sistema cultural y en el cual se da la visión de lo que ellos piensan en relación a la gelaguetza comenzaré por la danza de la pluma tan conocida y característica de la gelaguetza yo recuerdo que cuando era niña e íbamos al lunes del cerro esperábamos la danza de la pluma y según la creencia de mi abuela después de la danza de la pluma llovía así que había que ver que dicha creencia se hiciera realidad era toda una expectativa llena de preguntas ¿por qué pasó eso? ¿es una danza tan distinta a los bailes que tiene otro poder? aún no tengo las respuestas a tal enigma pero sí puedo decirles otras cosas con respecto a dicha danza tuve la oportunidad de conocer la danza de la pluma de San Martín a través del trabajo de tesis de Wilber Antonio Olivera Orcortez con quien compartí sus vivencias de trabajo de campo y la realización del documento final dicha danza da cuenta y cuenta con un coloquio que los danzantes aprenden según el personaje que representan la danza se presenta completa en tres momentos en el ciclo festivo el 15 de enero en honor al señor de Esquipulas el 18 de febrero en honor al milagro de San Martín de Tours y el 11 de noviembre en la fiesta patronal de San Martín Obispo de Tours Wilber realizó una etnografía de la danza en donde describe la preparación de la trama las mandas realizadas por los danzantes como los compromisos para la danza misma el tiempo y el espacio de la realización y ejecución de la danza la dotación musical y la transcripción de algunos zones en partituras musicales así como la transcripción de las trayectorias coreográficas y los pasos de la danza labor que le llevó un año de trabajo de campo y muchos meses más para poder sistematizar la información una de las mayores complejidades era la variedad de personajes que se representan en la danza pues cada uno tiene sus propios parlamentos movimientos y trazos coreográficos específicos así como indumentaria distinta que a la vista de los observadores no parece significativa pero estas distinciones van desde el color de los pañuelos así como el color de las camisas es visible también la participación de distintos personajes de la danza como el bando español la malinche y la cigualpili una de las aportaciones de su trabajo es que logra mostrarnos una visión de lo que es la danza para los ejecutantes habitantes del poblado por ejemplo cada integrante de forma individual acude ante el santo patrono para agradecer todos los favores obtenidos en el transcurso del año el agradecimiento ofrecido es la interpretación perfecta de la danza por ello dicen los saltos las incadas los desplazamientos y las declamaciones de los parlamentos son y están hechas especialmente con una acción de gratitud no existe la pena la burla ni ninguna acción que consideren ofensiva durante la ejecución de la danza únicamente existe el fervor el respeto y la solemnidad por lo cual los integrantes se presentan en las mejores condiciones cualquier acto que para ellos constituya una falta de respeto hacia el santo implica la cancelación de su participación en la danza el capitán de puerta el señor Lázaro Fabián Hernández en 2009 en una entrevista expresó la danza de la pluma es una forma de expresión muy distinta porque nos permite expresar lo que a veces no podemos decir con palabras además nos ayuda a distraernos para no caer en el alcohol ni en alguna otra adicción así pues la danza se limita a guardar respeto asistir a sus ensayos a danzar donde el capitán lo ordene y a estar disponible en todo momento el grupo Tishcat cuyos integrantes ejecutantes de la danza de la pluma de San Martín Tilcajete tiene un gran compromiso con San Martín Obispo el patrón del pueblo pues dicen tener ya pruebas de sus milagros para ellos el principal milagro ha sido haberles concedido la participación por primera vez en la Gelaguetza en el año de 2009 este hecho los llenaba de gran orgullo pues su interés era mostrar la verdadera danza de la pluma el grupo de danzantes junto con el maestro Alan Gutiérrez Ramírez trabajaron para hacer una síntesis que mostrara la variedad de personajes con los que cuenta la danza así como fragmentos de diálogos en un tiempo de 20 minutos para su representación lograron mostrar una variante de la danza de la pluma que no se conocía para lograr el reto de síntesis de la danza tuvieron que modificar elementos de la danza completa acotar los zones y elegir los más vistosos la presencia del bando español de la Malinche de la Cigualpili y de los negritos en el escenario mostraban a los espectadores una danza distinta en 2012 volvieron a la Guelaguetza con la misma versión pero con las modificaciones y correcciones necesarias para un espectáculo de danza en contraste con San Martín Tilcajete y la danza de la pluma tenemos a la población de Villanueva agencia de Santa María Tepoixco población agua del estado de Oaxaca con una danza la cual nombran Xochipilzahuac población y danza menos conocida o menos visible en este estudio de caso se debe al otro sentido de la danza y el interés por participar en la Guelaguetza me interesa destacar que mi llegada a la comunidad se dio a partir de la solicitud de algunos pobladores quienes tenían la intención de recuperar su danza la cual hace varios años no se realizaba acepté pues me interesaba mucho conocer lo que piensan de su danza fenómeno social nunca antes vivido pues regularmente soy yo la que quiere ir a observar indagar y estudiar las danzas de otras comunidades ahora me encontraba con la oportunidad de conocer desde las entrañas el fenómeno dancístico o lo que consideran danza los nahuas de Villanueva datos y reflexiones que comparto y presento a continuación la recuperación de su danza responde a diversos valores y acciones que manifiestan con respecto al concepto de danza es decir lo que ellos consideran que es danza las cuales voy a enumerar y que son testimonios recopilados en trabajo de campo ellos piensan que hay que recuperar la danza porque tiene el poder de heredársela a las nuevas generaciones de la comunidad valorar el saber de los abuelos el vínculo que tiene con el costumbre la relación con otras celebraciones que ya no se realizan como la boda tradicional la siembra funerales de niños etcétera recuperar el sentido original los trazos espaciales de la danza convocando a los adultos para que la enseñen registrar archivar y difundir ser vistos y reconocidos como nahuas de Oaxaca diferenciarse del rescate oficial que contiene intereses políticos específicos presentar su danza en la guelaguetza estos atributos que le otorgan a la danza se definen con el conjunto de sus pertenencias sociales estas pertenencias sociales pueden estar en el recuerdo o en la memoria otras pueden estar activas y reflejadas en los hábitos de vida de consumo de afiliación y otras finalmente pueden estar politizadas en el sentido de hacerse visibles ante las políticas culturales del estado la cercanía con el grupo étnico mazateco es otro factor que debemos considerar ya que los mazatecos cuentan con mayor presencia en el estado de Oaxaca tienen mayor población sus bailes y sus danzas tienen presencia en la guelaguetza mi visita a la comunidad coincidió con la celebración de los 30 años de la iglesia lo que me permitió observar y describir un contexto de fiesta formulando algunas preguntas como quiénes participan cómo se organiza qué se come cuál es la dinámica social en las celebraciones y fechas importantes a continuación quiero mostrarles un fragmento de un vídeo que tomamos en campo de la danza en el contexto de la fiesta vale la pena mencionar que se presenció la danza del Xochipilxáhuatl porque coincidió que había músicos que antes la tocaban y había mucha gente que antes la bailaba se generó una coyuntura de tal suerte que los músicos tocaron y la gente bailó recordando sus antiguos pasos de la danza la dinámica para que la improvisación de la música y la danza se concretara se dio al término de la comunidad comunitaria después de comer la gente se sentó a descansar en el atro de la iglesia momento que aprovecharon el señor Toño y el señor Bonifacio músicos de la comunidad para invitar a los personajes a buscar pareja a bailar a los zonas que se interpretarían como se muestra en el vídeo los que participaron y se acercaron fueron las personas mayores de la comunidad voy a intentar que se vea este vídeo y voy a parar y voy a parar de la comunidad para invitar a la comunidad deivia muy礼 Gracias. Bueno, al observar el hecho dancístico que se muestra en el video, al principio parecía una ejecución aislada, como si solo los adultos mayores fueran los únicos que recordaban la danza, pero a lo largo de la ejecución de los zones se fueron incorporando más personas adultas, las señoras que ayudaban en la cocina dejaron sus labores por un momento para ir a danzar, también se observó un momento en donde la gente se reúne y se acerca en el atrio de la iglesia para ver qué está pasando y espontáneamente comienza un señor a zapater en su lugar y poco a poco se van acercando a los músicos, como se dice coloquialmente abre pista y las personas se acercan a danzar, algunos con pareja, hombre o mujer y algunas mujeres lo hacen sin pareja. Después de la ejecución, los habitantes de Villanueva comienzan a recordar, hablando entre ellos momentos en donde la danza se realizaba, socializando elementos compartidos colectivamente. Les interesa que no se pierda la danza e incluso pensaron en organizarse para ir recopilando los testimonios de los usos de la danza desde los abuelos hasta los jóvenes, piensan que cuando menos queda un testimonio, un registro de lo que la danza para las futuras generaciones o para la gente que le interese, un elemento más al recuperar su danza y no sólo para la incorporación de sus ceremonias internas, les interesa también como una representación dancística, para darse a conocer en el estado de Oaxaca, uno de sus intereses es ser considerados en la gelaguetza, mostrar su danza, dicen, voy a citar, más ensayadito, más cuadradito con sus vestimantejas originales, cierro cita. El sentir de los pobladores de Villanueva al recuperar la danza es resultado de experiencias de elementos socialmente compartidos que al interior los fortalece exaltando una identidad colectiva, que al hablar y pensar en su danza les permite una coyuntura de distintos elementos de su cultura. Al definirse como actores sociales, los habitantes de Villanueva se ponen en relieve la diferencia en el caso específico con sus vecinos mazatecos, pero también plantean una permanencia como grupo étnico poco visible en el estado de Oaxaca. Tanto como para los danzantes de pluma de San Martín Tilcajete, como para los nahuas y sus ochipilzáhuatl, el bailar se hace por tradición y no sólo como un concepto sin sentido, pues al hacerlo se transmite de manera reiterada acciones de movimiento que constituyen en el tiempo, pero no como una perpetuación de un pasado, sino como una garantía de una continuidad. Por lo que la transmisión es un acto volitivo, la memoria tiene una cualidad activa correlacionada con la vida social, está anclada en el pasado, tiene un referente en el presente y se proyecta al futuro. Presentar su danza en la gelaguetza es una forma de transmitir a un público sentimientos, estados de ánimo, denuncias sociales, sensaciones, valores estéticos, miradas de otros, formas de danzas distintas. La danza tiene distintos usos, por una parte es lo que constituye socialmente para su comunidad y por lo a otra, lo que la danza puede hacer por ellos, en el caso de los nahuas, su danza la quieren mostrar para ser visibles y reconocidos como oaxaqueños, no sé si está bien o mal, ellos piensan que es una forma. Para los danzantes de pluma de San Martín Tilcajete, la tradición de la danza se presenta en sus celebraciones y nos muestran una síntesis o una muestra de su danza en la gelaguetza, en contraste con estos ejemplos, con los ejemplos anteriores, pienso en la visión que tenemos nosotros como comunidad social o urbana y qué pensamos al bailar. Hemos adoptado nuestras celebraciones como bodas, 15 años, bautizos, a la chilena, los zones itzmeños y a la flor de piña en nuestras fiestas, alguna vez nos hemos preguntado por qué bailamos, para quién bailamos, qué nos representa bailar una chilena flor de piña en nuestras celebraciones, tal vez nuestro sentir del baile es para festejar, para mostrar alegría, se baila para coquetear, para compartir un momento con la familia o por el simple gusto de moverse, se pone en manifiesto el dicho popular que dice cualquiera puede bailar, no siempre el bailar para nosotros busca un fin específico, es expresar estados de ánimo y relaciones entre quienes bailan y en el caso de la gelaguetza también me parece que podemos como, no están ni de acuerdo ni en contra pero me parece que es como un espacio donde también hay una cuestión, es como un muestrario de todas las danzas y no son representantes todas de Oaxaca pero es un muestrario que nos muestra como un catálogo las distintas danzas que podemos encontrar. Gracias.